Hola amigos, mi nombre es Elkin Llanos Antonio, soy raizal de San Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina, soy músico de profesión, pero también me dedico a la producción audiovisual, en este momento soy presentador y director de un programa matutino en nuestro canal regional Tele Islas Morning Show. Para mi banda, para mi proyecto musical, la utilización de los celulares, de los smartphones o de las mismas plataformas del internet ha sido una gran experiencia porque nos ha permitido conectarnos con el mundo, llevar nuestra música, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura a lugares del mundo en donde nunca nos imaginamos poder llegar. Mi experiencia como un colombiano digital ha sido a través de la tecnología desde muy temprano y fue gracias a la música que la tecnología empezó a motivarme, a escarbar y a estar en una constante búsqueda de querer desarrollar y utilizar todas las herramientas tecnológicas que existen hoy por hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.